Muy buenos días, los saludo desde la prosperidad. El 18 de julio de 1918 nació un hombre que cambió radicalmente la historia de Sudáfrica. Fue un hombre que desde sus inicios estuvo muy en contra del apartheid, muy en contra de la discriminación racial, y fue un hombre que toda la vida luchó para que realmente no existiera la distancia tan tremenda que había entre las personas de color y las personas blancas en Sudáfrica. Pero este hombre obtuvo algo muy interesante, pero debido a que no se rajó de sus creencias. Fue una persona que persistió, que incluso estuvo 27 años en prisión y que realmente lo interesante de la historia es que después de 27 años sale de estar en prisión a ser el presidente de Sudáfrica. Les estoy hablando de Nelson Mandela. Este hombre que realmente cambió literalmente la historia del mundo en general sobre el tema de la discriminación racial. Pero lo que quiero enfatizar hoy no es solamente que estuvo 27 años en prisión, sino que durante esos 27 años fue tentado a cambiar sus convicciones y sus creencias. Incluso en una época, cuando tenía alrededor de 12 años en prisión, el presidente de aquel entonces lo visitó y le dijo, mire, vamos a hacer una cosa. Yo le doy la libertad y le doy privilegios con tal que usted cambie ese discurso, con tal que usted simplemente diga, no, ya realmente aprendí la lección y dejemos las cosas así. Pero Nelson Mandela dijo, no, de aquí no salgo. Incluso cuando cumplió 20 años de estar en prisión, le ofrecieron la libertad condicional y adicional a eso una gran suma de dinero con la cual su familia y sus próximas generaciones iban a estar supremamente bien. Sin embargo, Nelson Mandela no se rajó a sus convicciones, a sus creencias y continuó con esta lucha. 27 años después, la gente, la comunidad de Sudáfrica, votó por él cuando le dieron la libertad, pero ya no una libertad condicional, sino una libertad ganada. Pero lo interesante de la historia de Nelson Mandela es que participó durante 27 años en una prisión solo, muchas veces acosado por el gobierno, acosado por muchas presiones y él no se rajó de sus convicciones. Recuerde que hay personas que tienen madera. Hay gente que dice, no, yo tengo madera para hacer algo. Sí, pero la madera también se raja. No se vaya usted a rajar. Si tiene madera para algo, insista, persista, comprometase hasta el punto quizás de llegar a una cárcel, pero comprometido. Así que yo no sé qué tan comprometido está usted con su misión, con su, con su, realmente con la misión de su vida, con aquella cosa a la cual usted vino a ser diferente en este mundo. Así que hoy quiero reflexionar y recordar a este personaje mundial que realmente nos dejó una enseñanza, nos ha dejado una enseñanza increíble respecto a no cambiar de decisión. Si usted decidió hacer algo, cúmplalo. Cúmplale a su familia. Si le promete algo a su hijo, cúmplalo. Simplemente yo le di la palabra y lo voy a hacer. Así que reflexionemos esta mañana y pensemos si nosotros estaríamos dispuestos a pasar por una prueba de fuego tan tremenda como la que pasó Nelson Mandela para lograr la misión de su vida. Muchísimas gracias y que tengan un maravilloso día.